Estamos muy contentos de estar anunciando este torneo de artes marciales abierto que se va a desarrollar en el gimnasio municipal número 3 el día sábado en el marco de Semana Santa, un evento denominado Copa Dragón de la Montaña organizado por Fabián Torre y todo el grupo de profes y acompañantes que vienen trabajando hace mucho tiempo. Mencionar que es el séptimo año consecutivo que vienen desarrollando y vienen organizando este gran evento con una convocatoria de más de 800 deportistas no solamente de San Carlos de Bariloche sino de Chile y de diferentes lugares del país. Así que estamos muy contentos de que nuevamente tengamos este gran evento en San Carlos de Bariloche en un momento en donde es importante también la parte turística atada a lo que es la parte deportiva, ¿verdad? Sí, esto va a comenzar a las 10 de la mañana el sábado. Van a haber varias artes marciales porque es un torneo abierto. Se respetan solamente las formas que hacer chinas, coreanas, japonesas se divide pero después en la competencia general por equipo, en formas y en combate a puntos se hace una línea general de todos. Va a haber mucha convocatoria, como dijo Pablo, vienen cuatro escuelas de Chile, viene un representante de Brasil, del maestro Lee Kuen, y que trae leones, danza del león también, aparte de Kung Fu Panda. Y bueno, se está transformando en algo internacional y está bueno porque la idea es que a futuro hagamos el primer sudamericano abierto de artes marciales que no se ha hecho porque si bien a nivel nacional se manejan por federaciones, acá es algo especial porque las federaciones se unen a trabajar. Por más que haya diferencias, acá se hace un trabajo en conjunto. Y eso es lo importante, es la manera de crecer en las artes marciales que tanto bien que lo hace el que practica. Bueno, y aquí a nivel local, ¿cuáles son las escuelas que van a participar? Acá tenemos Pilar II, Unión, 34 hectáreas, los chicos de Neuenche, Arrayanes, Frutillar, Nahuelhué, Malvinas, Inta y... Ayeres, si me olvido, no me matan, discúlpeme, pero por ahí me olvida alguna, pero son como ocho escuelas de diferentes barrios. ¿Nos recordás el horario y el lugar donde se va a disputar? Sí, esto va a ser en el gimnasio número 3, municipal, a partir de las 10 de la mañana. Y bueno, y también no solamente convocando, agradecer también a Deporte de la Provincia, a Deporte del Municipio, bueno, convocando también al señor Intendente que como año anterior junto con Pablo entregó la Copa Dragón, este año también esté presente, junto con el señor Arratevi que también nos está ayudando un montón desde el municipio. Así que bueno, simplemente eso, hacer una fiesta de las artes marciales el sábado y bueno, que los chicos de nuestra ciudad tengan un internacional a nivel local. Bueno, en esta oportunidad el arte marcial que se consagra, digamos, para esta jornada es el Kung Fu. Sí, hemos convocado escuelas de Kung Fu, pero a veces varía mucho. El año pasado hemos tenido mucho Karate, por ejemplo, la Escuela de Chile se llevó la Copa Dragón con 85 competidores de Chile de Karate, por ejemplo. Es variable, o sea, al ser abierto hay equivalencias de cambian de peso muy rápido, hay mucha gente de Kung Fu o de Karate o de Sipalqui o de Taekwondo. Eso hay mucha variedad porque, ya te digo, se juntan muchas federaciones capaz que de la misma línea pero de diferentes estilos que se unifican para ganar la Copa Dragón. Y eso también es bueno porque en cierta forma hay unidad entre todos, que eso es lo que estamos buscando, y equilibrio. Fabián, te conocemos hace muchos años, bueno, generando espacios para los jóvenes en los barrios, nosotros, justamente con el Kung Fu. Actualmente aquí en Mariloche, ¿cómo está esta actividad marcial? Nosotros, desde el tiempo que vos practicabas con nosotros, trabajamos con adolescentes y niños, imponemos primero que todo el respeto hacia la comunidad, el respeto a su ideología y sus ganas de mejorar. Porque la idea, tanto en el Kung Fu como en el deporte en sí, es incentivar al chico a mejorar en cualquier aspecto de la vida. Principalmente en la vida común de cada uno, de ir a la escuela, de estar bien con su familia, de comer bien, tener buena salud, que eso pasa más bien a lo social. Pero nosotros en eso somos, nos especializamos y nos gusta, porque creemos y queremos que nuestro futuro sea mejor para todos y hay que cuidarlo desde la semilla.